Oh, si pudiese hablar en la lengua de cana Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de cana Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de cana Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en las que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Y nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná El maná Almendras Higos Granadas Uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel Me transportó suavemente A este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor O si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el cordón A un punto mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay O el cielo no es como la tierra O no, no, no O si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria Te diría un poco de la gloria En un día sin igual Permaneceré esperando ver Nueva luz que venga a ver El día es hoy, es hoy, es hoy Hasta que vuelva el Rey Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual Escogí el camino estrecho Andar, el camino estrecho Andar, porque sé que el tiempo Cercano está, mi plega ya Llegará El día es hoy, es hoy, es hoy Hasta que vuelva el Rey Escogí el camino estrecho Andar, el camino estrecho Andar Oh Señor, vuelve pronto Te ruego en oración Di un rayo de tu gloria Y aquí a mí estar Cuando aparecerá mi Rey Y trompetas mil con él Y mi Cristo descienda en majestad Por los santos Por los santos él vendrá Los que duermen Los que duermen se levantarán Y en el aire Y en el aire la rezarán Cuando aparecerá mi Rey Y trompetas mil con él Y en el aire la rezarán Oh Señor, vuelve pronto Te ruego en oración Y en el aire la rezarán Vi un rayo de tu gloria Y allí en el aire estar Vi un rayo de tu gloria Y allí en el aire estará El estar, mi mente puesto en un más allá, En un día sin igual. En un día sin igual. Nuestro abogado ante el Padre eterno, En el templo hecho por Dios, por Dios, Detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, Investigando, limpia las faltas, De aquellos que el redimió, Mis faltas borran en el santuario, Me unen hasta ahí, En un santuario, En un santuario, en el cielo, Aleluya, oh aleluya, Y su venida, está preparando, A todo aquel que ha sido fiel, Mis faltas borran en el santuario, Me unen hasta ahí, En un santuario, en el cielo, Probé así para mí, en el santuario, En el santuario, En un santuario, En un santuario. mis faltas mis faltas en el santuario me unen más a él en el santuario en el cielo yo ve así para mí en el santuario en el santuario en el santuario mis faltas en el santuario me unen más a él en el santuario 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 en el santuario